Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Es un verdadero placer para nosotros estar hoy aquí y celebrar este maravilloso aniversario de algo que es para nosotros tan absolutamente importante como es la Casa Grande, Maternidad, el Hospital Infantil, Trauma, es que forma parte de nuestras vidas y desde luego es un orgullo, de verdad, estar hoy cantando para vosotros. Como sabíamos que la cosa era importante, nos lo hemos currado y hemos gestionado que vinieran aquí unos cuantos artistas. Ha sido complicado. Una cosa impresionante, ojo que traemos una gran exclusiva. Movemos hilos y vienen, no sé. Y entonces hemos conseguido que vinieran Karina, Tom Jones, que ese nos ha costado muchísimo porque viene de más allá. Ha sido un esfuerzo sobrenatural traerlo. Y Ana Belén y Víctor Manuel. Sí, eso es. Bueno, estos han sido enseguida, todos estaban muy dispuestos. Sí. Así que sin más, pues hoy os los presentamos y aquí se quedan con vosotros. Aquí en Zaragoza hay un hospital que no resulta familiar. que es tan conocido y tan popular, así tan famoso como es el pilar. 2021, 50 años ya, de trauma y de maternidad. Que estamos hoy juntos para recordar y medio siglo celebrar. Que miles de niños nacimos allí, que siempre puedes confiar. Que si algo te ocurre, que si algo te ocurre, sabes dónde irás. Que la casa grande para ti ahí está. Le damos las gracias a su personal y juntos queremos gritar. Y por otros 50 o 100 años más, porque es el mejor hospital. Cuando estoy malo, me pasa una cosa de urgencia. Yo tengo claro que voy siempre al mismo hospital. La casa grande es para mí lo mejor referencia total. Es la casa grande. Es la casa grande. Es la casa grande. El infantil también trauma maternidad. Donde a los niños les recetan aspiretar. Pero solo hay una cosa que a mí me trastorna. Ir de un edificio a otro puede ser fatal. Que por debajo vas por un túnel y no sabes dónde saldrás. ¡Vamos! Es la casa grande. Es la casa grande. Ando por un túnel y no sé a dónde va. Es la casa grande. He entrado por trauma y salgo por el bar. Voy a comprar un GPS para el hospital. Que si me pierdo en un túnel me puedan buscar. Y del laberinto de abajo me puedan sacar. ¡Es la casa grande! ¡Vamos! ¡Vamos! Ublama el primer unsere Host là, De nuestro Creo que es algo muy interesante Intento ver algo, hay gente delante Es algo que amplían, es la casa grande Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está con 50 años menos Trauma y maternidad Puso en maternidad, nací yo Luego mis hijos, también mis nietos Tres generaciones de tanta gente Y miles de pacientes también en trauma A los que habéis cuidado Ahí está Trauma y maternidad Ahí está, ahí está, qué suerte que tenemos Teniendo este hospital Ya medio siglo y mentira aparece Cuántos doctores, enfermeras, ADS También los celadores, la gente de limpieza Son todos los que curran, los que le dan grandeza Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tauma y maternidad, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Son 50 años ya, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, después de medio siglo Este es nuestro hospital Muchas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias Con todos vosotros para seguir celebrando Que es un gusto y un placer estar con vosotros aquí Celebrando vuestro 50 aniversario Y vamos a cantar ahora una canción Que compuse La anterior era la letra de Marisol Hay que decirlo, que quería decirlo Y esta es una canción que compuse yo con letra y música Estando en la cuarentena Entonces La situación, digamos, de la canción De cómo empieza Es una cena, una comida que tuvimos de unos amigos De nuestros amigos de Oregón Después de un ensayo Justo el día anterior Del estado de alarma De que nos confinaran Y ya había una sensación muy extraña Entonces, todas esas emociones de eso Más luego, todo lo que vivimos Es lo que quise reflejar en esta canción Que se llama Nos pilló, desprevenidos Y que, por cierto Formará parte Del nuevo disco Que estoy ya a punto, a puntito de sacar Para final de mes o algo así Y al final se convirtió esta canción En una canción de agradecimiento Ante todos vosotros Toda la gente, sanitarios La gente que trabaja Que tengamos la vida mejor Y en todo lo que habéis sufrido Lo que seguís haciendo Y lo que haréis Que sois unos auténticos héroes y heroínas Así que sirva un poco para agradeceros Todo vuestro trabajo inmenso Nos pilló desprevenidos Nadie lo supo medir Hasta era entretenido Verlo lejos desde aquí No escuchamos sus latidos Sordos no pudimos ver Y aunque estábamos tranquilos Se erizaba nuestra piel Y en el borde del abismo Nos pusimos a reír Mientras un silencio frío Empezó todo a teñir No hubo besos, solo guiños Que ya estaba el miedo en Los cinco últimos amigos Que quedaron a comer Esta alarma sin sirenas Esta guerra sin fusil A todo le dio la vuelta Con una brisa febril Entre el pánico y la pena Fue encendiéndose después Una luz valiente y buena Que luchaba sin cuartel Y en el borde del abismo Nos pusimos a aplaudir Cortando el silencio frío Y poniendo todo a hervir Juntos presos y vecinos No importaba dónde o quién Todos haciendo lo mismo Conmovidos a la vez Desde casa desterrados Ahora podemos oír A la primavera al lado Que sola canta feliz Volveremos a abrazarnos Casi todo saldrá bien Y ya lejos del colapso Volveremos a nacer En el borde del abismo Solo queda resistir Callando al silencio frío Anhelando llegue el fin Que de lejano casi un siglo Ha pasado desde que Los cinco últimos amigos Quedamos para comer A la primavera al silencio frío ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¡A por otros cien años! ¡Muchas gracias! ¡Besazo enorme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!